Se terminan los rumores en los Diablos Rojos del Toluca, Hernán Cristante tendrá continuidad. Así lo anunció el propio director técnico, quien salió de una reunión con los jugadores y la directiva, después de que rompieron filas, tras no conseguir el pase a semifinales. Lo normal es que se practica cuando, o se platica cuando se termina una temporada. Lástima lo que sucedió, no pudimos alcanzar el objetivo. Tengo un contrato por seis meses más, obviamente ellos están con el tema de la continuidad, y hay que ver qué se mejora para seguir avanzando. En líneas generales saben que no fue un mal año, pero que no se alcanzaron los objetivos. Entonces sí hay que buscar el alcanzar los objetivos, a lo que viene. Cristante sabe de las exigencias de este club, y una vez pasado el compromiso del centenario, mantiene ese objetivo de ser campeón con la institución. Tiene seis meses más para buscarlo, y además tratar de ampliar su continuidad en el banquillo de los Diablos Rojos. Es un tema recurrente, eso es de año a año, por eso alguna vez hablé de que no hay obligación. La obligación es permanente, no hay obligación por el tema del centenario. La obligación es constante, es permanente. Entonces, si hay confianza en la continuidad, no porque haya un contrato, sino por el trabajo que se hizo. Y hay que ver cómo se mejora lo que se ha hecho, desde acá, para el resto, y analizar bien las cosas. Hoy en la tarde tengo una reunión con Jaime, con Francisco, y eso nos va a plantear en la realidad. En los próximos días continuarán las reuniones con la directiva para definir la lista de transferibles, además de los posibles refuerzos, rumbo al clausura 2018. Con imágenes de Ernesto Gutiérrez, desde Toluca Estado de México, para Milenio La Afición, Jesús Quesada.